Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Bien, saludamos con mucho gusto a toda la audiencia de estos programas que viene desarrollando Patrimonio Cultural. Este día estamos muy contentos de que haya aceptado venir a platicar con ustedes y con todos nosotros a la señorita María Esmeralda Padilla Gómez. Voy a leer, con el permiso de todos ustedes, parte de una semblanza de lo que es la vida de María Esmeralda Padilla Gómez. Si ustedes que nos escuchan al iniciar un podcast, escuchan una voz que dice, bienvenidos a este podcast, esa es la voz propia de María Esmeralda Padilla Gómez. Pero ella, voy a leer un poquito, es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Cuenta con estudios de coaching, directivo, gestión de crisis, imagen pública, proyección de liderazgo. Enseguida seguiré leyendo que es muy extenso esta semblanza, pero quiero aprovechar ahorita este intermedio para saludar con mucho gusto a María Esmeralda. Esmeralda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer saludarlo, Enrique, saludarlo a usted, saludar a todo su auditorio y a través de este espacio también agradecer el que me haya tomado en cuenta. Al contrario, es un placer para mí que me tomen en cuenta y que me den un espacio para platicar, para dialogar y, ¿por qué no, aventarnos un medio que chisme, no? Pues, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Pues, este programa que estamos realizando ha tenido mucho éxito, afortunadamente. Seguramente le están gustando las personas que están viniendo a platicar con el público y con nosotros. Y a mucha gente nos había sugerido que te invitáramos a ti, porque has tenido una amplia trayectoria en el medio de comunicación. Pues, quiero preguntarte, ya leí ahorita que cuentas con estudios de coaching. ¿Nos puedes decir, Esmeralda, qué es el coaching? Claro que sí. Voy a empezar con algo muy importante, que es para mí el tema de la comunicación. Para mí la comunicación es la base del éxito, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Entonces, la parte de coaching, siempre me refiero a ella cuando yo después de que haya dado un curso o haya trabajado con alguna persona, es que esa persona sea su propio entrenador. Es decir, que cada uno de nosotros aprendamos a identificar nuestras fortalezas y nuestras áreas de debilidad. Es decir, en qué cosa soy fuerte, ya para no perderlo, y en qué cosa soy débil o qué cosa me cuesta trabajo para a partir de ahí mejorarlo. A lo que muchos le llaman errores, podríamos llamarle área de oportunidad. Entonces, lo que hace un coach es ayudarte a identificar esas cosas en las que tú no te has dado cuenta y a partir de que yo me doy cuenta en qué estoy fallando, puedo mejorar esa área específicamente de comunicación, hablando en público, en mi voz, en mi movimiento corporal o en varios aspectos. Correcto. Muchos estábamos pensando, o mucha gente todavía piensa, que el expresarse oralmente, eso significa todo. Para expresarse correctamente, hay que utilizar nada más la palabra o hay que hacer algunas manifestaciones con el cuerpo, con las manos. ¿Cuál sería la respuesta a esto que te estoy preguntando? ¿Debe uno actuar también con el cuerpo o nada más oralmente? Bien, don Enrique, pues hay dos cosas muy importantes, o en el tema de comunicación luego me extiendo mucho, pero hay el lenguaje corporal y el lenguaje verbal. El lenguaje verbal es todos los sonidos que emitimos. A veces pensamos que el lenguaje verbal son palabras, pero no el lenguaje verbal son los sonidos que emitimos, como ¡ah! ¡Mmm! ¡Ah! Eso es lenguaje verbal. Pensamos que únicamente son palabras, entonces no. Cualquier sonido, el ¡Mmm! ¡Ah! Eso es un lenguaje verbal. Ahora, la parte del lenguaje corporal es muy importante también que lo sepamos manejar. Generalmente nos preocupamos por qué decir, generalmente nos preocupamos por el discurso, porque suene bonito, pero es un 30% lo que digo y un 70% como lo digo. Ahora, si lo sumamos nosotros, el lenguaje no verbal, una persona que no mueve sus manos está comprobado que no va a captar la atención de su auditorio. Es decir, yo les digo a veces a mis alumnos jugando, nos paramos enfrente y somos un pepino, ¿no? Sin expresión, no me muevo, solo hablo. Entonces, es muy importante que así como yo le doy la oportunidad a mi voz de expresarse, de subir, de bajar, de ser enérgica o de hablar romántico, también debo de darle la oportunidad a mi cuerpo de que se mueva. El cuerpo también quiere expresarse. Ha visto usted, don Enrique, que de repente alguien se para al frente a hablar en público y se siente como que se mueve, como que va a echar un brinquito adelante, pero como que no brinca. Eso es que tu cuerpo te dice, me quiero mover, pero tú no lo dejas. Entonces, permitirnos a nuestra voz que se exprese, permitir a nuestro cuerpo que se exprese, pero yo añadiría una parte más. Permitir a mis emociones que se expresen. Es decir, ¿qué rostro estoy poniendo en ese momento? Porque a veces decimos, estoy muy feliz, pues, pero comunícaselo a tu cara. Estoy triste, comunícaselo a tu cara. Luego llegamos a un velorio con cara de felicidad. Oye, lo siento mucho y me estoy, a lo mejor del nervio, pero ¿qué imagen vamos a dar o qué mensaje le voy a dar a la otra persona? Bueno, en la parte del mensaje sería muy importante. Nosotros siempre decimos, es lo que yo dije, no lo que tú interpretaste. Yo se los pondría al revés. Lo importante no es lo que tú dices, sino lo que la persona que está enfrente de ti está interpretando, porque por eso se dan los malos entendidos. Vaya, pues sí, sí estamos aprendidos como nos platicas. Y bueno, yo también tengo que mover las manos, porque ya con esto que nos estás diciendo, me voy a ver muy inexpresivo. Se dice que un buen comunicador debe ser un buen escuchador, ¿verdad? Porque no es solamente hablar bonito, utilizar las mejores palabras, o utilizar el lenguaje corporal, como tú bien lo mencionas. Dice que hay que ser un buen escuchador y asimilar bien la respuesta. ¿Qué me puedes decir? Tiene toda la razón, don Enrique. Está muy bien articulado lo que está diciendo. Está perfecto. Porque quien controla una conversación no es el que habla, es el que escucha. Porque el que escucha recibe la información para después poder argumentar. Y el que habla solamente no está aprendiendo. Está emitiendo, 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 y no estamos aprendiendo. Pero también es la parte del diálogo, ¿no? Cuando nosotros vamos con una persona y nosotros no estamos dispuestos a dialogar, es decir, no estamos dispuestos a cambiar de opinión, entonces nada más emitimos nuestras ideas y esto jamás se puede volver un diálogo o una escucha. Hay que ir con la apertura de que si tu idea es mejor que la que yo tenía, la voy a tomar. Eso es diálogo. Ah, sí. Algo relacionado con, no sé si tú te refieres a lo que le llaman la comunicación asertiva. Explícanos, por favor, porque yo sé que tú domines la materia. Mire, comunicación asertiva tiene que ver con varias cosas. Hay muchas técnicas para la comunicación asertiva. Lo más importante es que lo que yo quería expresar sea entendido de la misma forma. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a meter en otro tema, me voy a una comunidad indígena y yo les hablo de no obstante, puesto que, sin embargo, lo que yo quiero decir no va a ser 100% captado de esa manera porque el tipo de lenguaje es diferente. Tendríamos que revisar el tipo de lenguaje con las personas que vamos. Ejemplo, llega un arquitecto y le está hablando a la señora de la casa o a la señora que le va a vender, ¿no? Y le dice, ah, mira, el tubo de PVC. Y la señora, ah, no, sí. Pues, ¿qué es un tubo de PVC? Me estás hablando con un tecnicismo. No es que seamos más inteligentes o menos inteligentes, sino a veces nos dicen, sube tu lenguaje, baja tu lenguaje a donde quieres que lo suba o a donde quieres que lo baje, ¿no? Hablamos de, si yo voy a hablar con una persona que tiene mi misma licenciatura, va a conocer los tecnicismos que yo. De arquitecto a arquitecto hablaremos con tecnicismos. De arquitecto a señora de la casa, sin tecnicismos, al menos que esta esté familiarizada. De a dónde vamos a ir, tenemos que revisar el lenguaje para que la idea que yo quiero comunicar entonces llegue específicamente a esa persona. Y recordemos que cuando hablamos de una idea y tan solo de una palabra, las personas identificamos esa palabra no solamente por lo que dice la palabra, sino por mi vivencia, por lo que yo sentí. Ejemplo, cuando yo le digo a una persona, debes, alguien va a decir, ah, ok, y debes mover las manos, está muy bien. Pero una persona distinta entiende el debes como que la estoy mandando. Y entonces si yo le digo, debes mover las manos, esa persona va a brincar. ¿Por qué? Porque en su casa le dijeron debes todo el tiempo y entiende esa palabra como una obligación. Entonces muchas veces las palabras que nosotros utilizamos decimos, ¿por qué se ofendió si le dije que debe mover las manos? Porque tiene que ver con nuestra experiencia, tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Importante para tener una buena comunicación, revisar no solamente, súper importante, no solamente lo que yo quiero decir, sino a quién le voy a llevar el mensaje para saber de qué manera le voy a transmitir el mensaje. Sí, bueno, nos da mucho gusto que sí se entienda y eso significa que se debe estudiar mucho a la sociedad, a las personas, a nuestra familia, porque si nosotros nos paramos frente a un micrófono y emitimos un discurso, posiblemente las personas que nos están escuchando no entienden porque nosotros queremos dar una buena imagen, hablar con palabras que ni siquiera nos van a comprender y finalmente pues no estoy siendo asertivo con mi mensaje ni con mi lenguaje siquiera. Qué bueno que tú así lo interpretas. Y seguramente en tu carrera, no sé, en tus estudios de Toastmaster, has aprendido todas esas técnicas de llevarte, vamos, como decía tu hermana y luego enseguida platicamos que nos aprendió mucho hablando de la humildad. Esa humildad que yo creo que ya ustedes lo tienen de familia, ¿cierto? Bueno, pues un saludo a mis hermanas, a Martita, a Chuyita y también le voy a mandar un saludo a mi cuñado Mauricio que también tuvo la oportunidad y la dicha de estar con usted en este programa, señor Enrique. Tuve la oportunidad también de hace algunos años, no le voy a decir cuántos porque no quiero que saquen cuántos años tengo, ¿verdad? Entonces, hace algún tiempo, no tanto, tuve la oportunidad de ser la presidenta Toastmaster Los Altos. Toastmaster es una institución internacional que nos apoya para hablar en público en donde fui comunicador competente y aprendí muchas cosas desde la comunicación, cómo hablar, cómo pararme, muy importante la parte del protocolo, cómo dirigirnos con empresarios. Sin embargo, bueno, mando también un saludo a toda la gente de Toastmaster que es una gran casa, es una gran escuela, es una gran institución y es algo que definitivamente te cambia la vida, es una herramienta importantísima. Sin embargo, siento que la comunicación comienza desde lo básico, ¿no? A veces cuando decimos, oye, un coach en comunicación, pues yo me voy a retirar a las cosas más sencillas. Cuando yo en la mañana me paro en el espejo y digo, soy flojo, me estoy diciendo que toda yo, que toda mi persona es floja, en lugar de que me pare en el espejo y diga, pues soy esmeralda, pero tengo actitudes de flojera. Las actitudes de flojera sí las puedo cambiar, pero el que toda yo sea floja no se puede cambiar. Entonces, no referirnos a nuestra persona de esa manera en el trabajo, también a veces nos referimos a un compañero. Es que él, lo voy a decir literal, decimos, es que él es muy tonto. No, él no es tonto, sino que tiene actitudes o que no ha entendido específicamente esa parte del trabajo. Si nosotros dijéramos, él es súper inteligente, pero no ha entendido este proceso. Entonces, nos vamos, explicamos el proceso y le permitimos a la persona quitarse esa etiqueta. Desde cuando nos comunicamos socialmente las etiquetas, él es vanidoso, ella es vanidosa. hablamos de cuestiones tan sencillas como eso y yo creo que deberíamos ser conscientes de lo que le decimos a los demás y de lo que nos decimos a nosotros mismos, que es esa parte de comunicación de la que a veces ni siquiera nos enteramos. Nunca lo analizamos, no lo pensamos. Sí, oye, pues realmente nos sorprendes con tu lenguaje, con todas las maneras de manifestarte. Fuiste directora y conductora del proyecto acá en Fidetur. ¿Qué significa esto? ¿Le puedes explicar a nuestra audiencia y a nosotros? Claro que sí. Ese era un programa en donde íbamos por la región de Los Altos y decíamos pues cuáles son los hoteles a los que ustedes pueden acudir, en dónde podemos comer o también qué lugares podemos visitar específicamente, cuáles son las artesanías del lugar, cuáles son las arquitecturas que valdría la pena conocer y una de las particularidades de ese programa era que no caducara, que independientemente de en cualquier época del año que yo lo pudiera ver, pues ahí estuviera el programa. Aparte de pues promover la región de Los Altos que yo soy orgullosamente tepatitlense, orgullosamente alteña, jalisciense y mexicana también. Qué bueno, ¿no? Si sale a flora, salta a la vista y nos da mucho gusto por eso. Estuviste también en Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, si nos quieres decir algo. Ahí tuve la oportunidad de compartir, de apoyar en el programa de Cornelio. También le mando un fuerte abrazo a don Cornelio que ya tengo algo de tiempo que no lo veo, pero tuve la oportunidad de apoyarle a él en dos de sus programas, también de trabajar en un programa que se llamaba Elementos y en ese programa era un programa 100% cultural. Yo creo que la mayoría de mi experiencia no es de los libros, la mayoría de mi experiencia es de la calle, de aventarme, de equivocarme, porque cuando hablamos de comunicación la gente dice me da miedo equivocarme, les digo no, eso es seguro que te vas a equivocar, es seguro que nos vamos a equivocar y está padre. A partir de que me equivoco aprendo, si no me equivoco pues a lo mejor no aprendí, lo importante es me equivoco, reconozco y trato de no hacerlo y qué pasa si me vuelvo a equivocar, no pasa nada, trato de, si ayer me equivoqué siete veces pues ahora solamente me voy a equivocar seis, cinco, cuatro, hasta que vaya mejorando, entonces me gustaría a través de este espacio mencionarle también a la gente que en comunicación equivocarse viene, viene igual, la comunicación es un deporte decimos, es que a mí me da miedo pararme al público, es un deporte como jugar básquetbol, como jugar fútbol, como ir a natación, así es la comunicación, así lo tendríamos que tomar, no con miedo sino como que cada día voy a ser un poquito mejor pero para ser mejor en comunicación, aunque yo lea cien libros, si no me paro y me enfrento al público no voy a mejorar, enfrentarnos al público a veces es hasta levantar la mano en un salón de clases, estoy en una reunión y levanto la mano para opinar, eso es enfrentarme al público, el público no son grandes auditorios, el público son dos, tres personas, alguien que no conozco, alguien que no sé cómo hablarle, y digo, híjole, a este señor yo le quiero hablar pero no sé cómo hablarle, pues busco un tema en que todos podamos coincidir, ah, don Enrique, qué bonito está el clima hoy, no, qué le parece, cómo está soleado, y entonces ahí es donde empezamos usted y yo a entablar la conversación y eso es enfrentarme al público. Sí, generalmente se busca un tema como es el clima, cómo son algún episodio de la política, algo trascendente que pueda facilitarse para iniciar una conversación y hablando, tú nos comentabas hace un momento de que hablar no es propiamente comunicarse, porque yo me puedo desbaratar en una perolata de media hora y sin embargo no estoy comunicando, ¿me puedes dar tú las diferencias entre hablar y comunicarse? Ejemplo, llega un político y va a dar un discurso y está muy emocionado porque va a dar su discurso y llega y le dice a toda la gente, nosotros balizamos todo este espacio y la gente dice ¿y qué es balizar? ¿cuánta gente sabe qué es balizar? ¿yo hablé o me comuniqué? Yo hablé porque únicamente a lo mejor el arquitecto, a lo mejor el de tránsito, a lo mejor el que pintó sabía qué es balizar. Si yo llego y digo estamos muy contentos porque pintamos todos los señalamientos, las rayas amarillas que están viendo ahí, eso, entonces balizamos, utilizo la palabra técnica y después utilizo lo que significa el sinónimo, entonces no porque yo hable me comunico, si yo llego y digo balizar, hablé, si yo llego y digo lo pinté, lo reforcé, lo marqué o de alguna manera entonces ahí ya me estoy comunicando, dependiendo quien sea, este es un ejemplo muy claro de lo que es hablar y comunicar, ahora, si yo quiero saber si hablé o me comuniqué, hay un punto muy importante y se llama retroalimentación, si es en una reunión yo doy mi mensaje y después de haber dado mi mensaje pues tendría que preguntar entonces qué es lo que vamos a hacer para que la gente me diga y yo diga ah, si se entendió lo que yo quise decir o definitivamente ellos comprendieron una idea completamente diferente. Bien, me gustó al principio que iniciaste tu discurso porque porque si hiciste las señas como un político cuando se enfrentó al público le dijo nosotros balizamos Oiga, oiga don Enrique yo no puedo dejar de moverme ya no se me van a amarrar aquí sabes bien cuáles son los movimientos que hace un político bueno los políticos al viejo estilo porque seguramente hay políticos ya modernos que dejaron de de vivir o o de acostumbrar eso que se usaba hace muchos años la comunicación es solamente de los humanos otros entes se pueden comunicar los animales o es una muy buena o es una diferencia o es explícanos tú muy buena pregunta señor Enrique los seres humanos somos camaleones de la comunicación ¿por qué? porque podemos decidir ejemplo yo voy a entrar a un lugar y digo híjole me siento súper mal me fue mal el día de ayer me duele el estómago tengo migraña pero voy a presentar un proyecto y es un proyecto muy importante entonces yo decido en ese momento poner una sonrisa y soy camaleón de la comunicación es decir yo decidí poner una sonrisa y poner esa actitud automáticamente pasa la presentación y a lo mejor me baja la pila me voy a acostar o pasa un suceso de cosas pero cuando vemos un perrito un perrito es totalmente transparente en su comunicación un perrito no dice ay voy a mover la colita para que me den una galleta no lo piensa no lo analiza solo lo hace entonces los animales son transparentes en la comunicación pero los humanos si es muy difícil investigar o a veces es difícil acertar lo que esa persona está sintiendo porque esa persona puede haber decidido mostrar un sentimiento distinto al que está en ese momento en su interior vaya pues interesante toda la cuestión de comunicación fuiste directora o jefa de turismo en el ayuntamiento como fue tu experiencia como jefa de turismo pues fue una experiencia muy muy bonita la verdad es que muchas veces tenemos muchas ideas o proyectos que queremos hacer o que queremos realizar y cuando estamos fuera de no siempre es tan fácil realizarlos entonces una vez que entramos como funcionarios públicos pues tampoco les voy a decir que se puede hacer todo es imposible no hay los recursos o no siempre las facilidades pero si puedes lograr a lo mejor una o dos ideas de las que tú tengas en tu cabeza yo le decía hace ratito soy un amante de Tepatitlán de la región de los altos y si tuve la oportunidad de estar en el área de turismo sin embargo considero que todas las personas somos responsables de mostrar nuestro municipio no únicamente el gobierno es decir el que Tepa se conozca y se conozca en sus lugares turísticos es responsabilidad mía responsabilidad de usted responsabilidad de mi compañero que está atrás de la cámara un saludo también es responsabilidad de todos entonces invitar a todas las personas también a través de su espacio a que conozcamos nuestro municipio que conozcamos nuestro estado y que nos demos la oportunidad de conocer también nuestro país para que cuando un extranjero venga pues ahora sí que yo sé para qué decirle verdad nadie ama lo que no conoce si ahorita nos estabas comentando antes de entrar al programa que actividad estás realizando ahorita que a nosotros nos emocionó mucho si nos quieres comentar algo por ahí en Zacatecas le iba a decir cuál de todas pero ya me dijo cuál por allá en Zacatecas fíjese que tuve la oportunidad de estar el fin de semana y voy a estar un poco más en el próximo fin de semana participando en algunas cápsulas en la parte de la conducción en el congreso y campeonato nacional charro en Zacatecas y para mí es una oportunidad muy importante no solamente porque pues la conducción es lo que amo dicen que cuando trabajas en algo que te gusta pues sientes que no trabajas y yo definitivamente amo mi trabajo volvería a ser comunicóloga sin asco si perdón si tuviera la oportunidad de nacer diez veces más fíjense les dije que nos equivocamos y me acabo de equivocar pero bueno ahí va entonces así es tuve la oportunidad de estar ahí en Zacatecas y le decía la importancia no solamente de estar como comunicóloga sino también la importancia de poder transmitirle a los demás la parte de la charrería que es el deporte nacional por excelencia sentirnos orgullosos de esta parte de México y también es muy bonito saber y yo no conocía esta parte que hay muchos equipos del extranjero que vienen a participar a México equipos de California de Los Ángeles y que a través de las redes sociales pues la gente está comunicándose y diciendo cuál es su equipo favorito o por qué les gusta ver la charrería creo que todos los mexicanos también tendríamos que por lo menos una vez en nuestra vida asistir a un nacional acudir a una charreada dentro de nuestras posibilidades porque la charrería el tequila y el mariachi nos representan también son íconos de México y pues ahora sí que si no los conocemos nosotros entonces quién cómo los vamos a difundir y con mayor razón nos dices que está participando un equipo de Tepatitlán sí le decía yo que había un equipo que se llama Tequila Cuadra que pues pasó a la semifinal y pues muy emocionada yo porque me gusta mucho ya lo comenté Tepatitlán pero también pero también porque Capilla ha sido campeón nacional durante cuatro veces y es una delegación hay estados que no han tenido un campeonato nacional y pues Capilla ha tenido estos campeonatos y ahora pues que pueda estar en esa parte de las semifinales pues yo creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos y mandarle también un saludo a toda la gente de Capilla gente muy trabajadora empresarios muy luchista y bueno felicidades por este logro independientemente del resultado sí y me sumo a la felicitación a este equipo de Capilla de Guadalupe ya sabemos que ahí están los tetracampeones los guerros francos pero ya hay otro equipo que también está poniendo en alto el nombre de Tepatitlán tú Esmeralda tú escribiste lo siguiente dice todos somos responsables del presente y el futuro que dejaremos por lo que hay que pagar una hipoteca social ¿a qué te estás refiriendo con estas palabras no sé como que nos va a llegar una auditoría ¿qué está pasando? ojalá que no porque entonces no vamos a pasar la prueba don Enrique me refería mire hay un libro que se llama hipoteca social del señor David Noel de San Juan de los Lagos también un saludo para él pero lo de hipoteca social específicamente yo me lo me lo quedé tatuado y trato de hacerlo es decir yo tuve la oportunidad de nacer en una familia donde me llevaron a la escuela donde tuve tres alimentos al día siempre donde a lo mejor tuve la oportunidad de vacacionar y yo ¿por qué tuve esa oportunidad? porque me lo merecía pero ¿cómo me lo merecía antes de nacer? no me lo pude merecer antes entonces yo nací con algo que la vida ya me dio me dio esa familia me dio la oportunidad de comer me dio la oportunidad de estudiar me dio la oportunidad de nacer en una ciudad donde me he podido desarrollar ahora ¿yo cómo le pago al mundo o cómo le pago a la sociedad eso que me dio? a lo mejor allá afuera hay un niño que no tiene la oportunidad de tener una familia donde tenga tres comidas o de que no tiene la oportunidad de tener una familia que le pudo llevar a la educación no sé secundaria o preparatoria o a lo mejor hay un joven allá afuera que si estudió la universidad pero que le gustaría capacitarse de otra manera y que no tiene los recursos económicos para hacerlo ¿cómo yo pago mi hipoteca social? becando una persona para mis cursos así ¿cómo pago mi hipoteca social? pues específicamente yo he tratado de ir a la Sierra del Nayar tuve la oportunidad de durante ocho meses estar allá con la comunidad birrarica y yo era maestra ahí en esa comunidad entonces siento que todos de alguna manera debemos pagar nuestra hipoteca social y lo voy a resumir en regresarle a la sociedad un poquito de lo que la sociedad me dio porque me lo regaló ahora yo ¿cómo lo voy a hacer? o me lo llevo a la tumba todo el conocimiento todo lo que me dieron todo lo que aprendí no, hay que compartir hay que hacer porque a veces decimos en mis tiempos los jóvenes no señores sus tiempos son ahora porque están vivos estos tiempos son de todos son del que acaba de nacer y son del que tiene el último suspiro en este momento esa decisión que tú estuviste allá con no sé si lo voy a pronunciar bien en la comunidad birrarica perfecto perfecto de Santa Clara eso nació de tu conciencia o de donde aprendiste a tener porque ya con lo que nos estás diciendo pues sí o sea pues nos debemos a una comunidad y si estamos recibiendo algo de de la comunidad pues hay que retribuir de alguna manera pero posiblemente lo pensamos pero no no actuemos pero tú bien que actuaste y te fuiste a esa comunidad como maestra ¿qué te motivó tu conciencia al temor a Dios o alguien te indujo o te ofrecieron mucho dinero? pues ojalá me hubieran ofrecido mucho dinero ahorita les estuviera invitando un café y bueno temor a Dios no es yo la parte de del temor yo creo que que no tengo temor a las cosas más bien soy muy aventada pero la específicamente ¿por qué me fui a la Sierra del Nayar? yo misiono desde que tengo 16 años mi primera misión fue en Chiapas en una comunidad que se llamaba Eloy Borrás cerca de muy cerca de una de de una cárcel entonces ahí yo aprendí que había mucha felicidad en las comunidades voy a veces no porque des sino porque recibes yo veía a la gente tan feliz y decía oye pero si este no trae zapatos ¿por qué está tan contento? y yo unas botononas y decía ¿eso qué no? entonces la gente te contagia y dices yo quiero lo que él tiene y lo que él tiene no es algo material lo que él tiene es felicidad lo que él tiene es una sonrisa lo que él tiene es que es muy compartido ¿no? entonces empecé a ir desde los 16 años a a misionar pero yo iba a una semana era lo máximo que iba y yo decía no hombre si yo soy bien buena gente me voy una semana a la sierra me sentía pero como un pavo real y después dije voy a hacer una misión larga me fui por un mes y cuando vi la necesidad que había que los niños se quedaban sin maestros que había que cuidar a más de 130 niños en la noche que el niño se enfermaba que el niño empezaba a tener cariño contigo y luego ya te ibas a retirar en un mes entonces fue en el momento que yo tomé la decisión de quedarme no un mes sino de me regresé a mi casa en el mes de diciembre le dije a mis papás me voy a vivir a la sierra y mis papás me dicen no pero por qué pero hoy dije no pues es que no no es como que la pregunta verdad ahí sí fue muy enérgica y dije me voy a ir y son uno de los mejores meses que he pasado en mi vida el poder tener la oportunidad de compartir con una de las culturas más representativas de mi país el tener la oportunidad de de también darle clases a un niño enseñar español matemáticas a mí la clase que más me divertía y es donde dije cuando yo llegue a mi ciudad voy a dar clases para niños a la clase de español porque los ponía a leer entonces para ellos es difícil leer el español tan rápido como nosotros porque ellos tienen una lengua distinta entonces pues era mi mi reto principal era algo que me divertía mucho hice muchos amigos tengo algunos ahijados de la prepa de la secundaria y pues yo creo que yo tuve esta experiencia a lo mejor alguien dice no eso no es lo mío a mí no me gusta pero desde donde estemos desde nuestro espacio si podemos compartir nuestros conocimientos con alguien que sabes que lo va a aprovechar o que lo necesita o bueno hacer o tratar de en la medida de nuestros nuestras posibilidades hacer de este un mundo mejor no que cuando me vaya yo entregue al mundo un mundo mejor de como yo lo recibí al nacer vaya pues nos deja sorprendido es un puño de cualidades tanto en lo profesional en lo artístico también nos hemos dado cuenta pero sabemos también en la humildad de tu corazón en las buenas acciones que has realizado pues seguramente muchas personas están llevando este mensaje lo están analizando y ya este desafortunadamente tiene que acabar este programa yo quiero que le digas algo a las personas que están escuchando como poder lograr mencionamos muchos temas como podemos lograr ser comunicarnos mejor que tenemos que hacer tantas cosas que nos dijiste como podemos asimilar para poder hablar como podemos escuchar y lo de lo del corazón esas palabras tan humildes que nos presentan algo que le quieras decir pues para poder ser un mejor comunicador lo primero que hay que hacer es desearlo porque a partir de que yo lo deseo comienzo a analizarme segunda recomendación rápida que podría decirles porque este tema es muy extenso es dele la oportunidad de expresarse a su cuerpo y a qué me refiero con dele la oportunidad de expresarse a su cuerpo su boca cuando usted quiera decir algo no diga quise decir me quede dígaselo dígalo lo que usted quería decir dele la oportunidad a su boca de expresarse si mañana ya no ve a esa persona no se lo dijo entonces date la oportunidad de expresarle a esa persona date la oportunidad a tus emociones a tu rostro no siempre salgas con la misma emoción de estoy feliz la misma emoción estoy triste la misma emoción que se note si estás feliz que se note si estás triste que se note si estás enojado también por qué no que se note si estás enojado y también dale la oportunidad a tu cuerpo de que se exprese dale la oportunidad a tu cuerpo de que se mueva esto no es una poesía si yo siento la necesidad de hacer un movimiento mi cuerpo me pide o está reaccionando entonces en general exprésese dése la oportunidad y tercera recomendación dése la oportunidad de equivocarse equivocarse está muy bien es mi primer o más grande cuestión de comunicación que llevo en el corazón porque yo me he equivocado muchísimas veces en televisión en el escenario en televisión nacional me he equivocado y ese es mi más grande aprendizaje agradecer también a ustedes que a través de este programa promuevan los conocimientos o por lo menos lo que nosotros los tepatitlenses queremos expresar gracias también a Cultura por crear este espacio y agradecerle también a usted señor Enrique que nos hace sentir a los entrevistados de una manera muy relajada de una manera muy sencilla de una manera muy en confianza sepan ustedes que esto no está cortado porque está platicado entonces para platicar pues lo primero sentirnos en confianza y usted hace sentir en confianza a las personas que acudimos a través de de su estudio de su espacio gracias no al contrario gracias a ti pues estamos muy satisfechos seguramente el auditorio va a estar muy satisfechos con esta entrevista que nos hiciste el favor de compartir con nosotros nos has dado prácticamente una una elección de de lo que es comunicación y sobre todo nos llevamos la humildad que siempre es característica de tu familia ya lo manifestó tus hermanas Marta y Chuyita y pues bienvenida y con esto quiero despedir también al auditorio dándole las gracias a a Chuy Flores Adrián Ortega estamos aquí en el en el estudio de de Manuel agradecer a arte y cultura comunicación social y así es como patrimonio cultural hace esta entrega muchísimas gracias por patrimonio cultural en coordinación con arte y cultura además de comunicación social material y y y y y y